Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a abrir los mejores paquetes souvenir de la fase de leyendas Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, aquí tenemos todos los paquetes souvenir que he comprado Vale, ahora los tenemos, como veis muchos paquetes de Anubis, he comprado 20 porque la M4A4 es la skin más buscada sin lugar a dudas Y luego he comprado de Ancien, Vertigo y por último Mirage, así que chicos y chicas vamos al lío Ahora también vais a ver los equipos que he elegido para estos paquetes souvenir Que como sabéis son Face y Navi que jugaron ese mapazo chicos y chicas Qué lástima, qué auténtica lástima que el equipo de Navi haya quedado eliminado en la fase de leyendas De hecho estoy grabando el vídeo cuando están jugando Face y Heroic, sin lugar a dudas el mejor partido de todos los cuartos de final Posiblemente de ese resultado salga uno de los finalistas Porque como visteis en el vídeo del piquen de ayer, yo por lo menos he dado a Heroic como campeón Aunque si gana Vitality no me extrañaría De Face, qué puedo opinar chicos y chicas, arriesgo ahora de equivocarme porque justo lo veréis cuando se ha acabado el partido Pienso que no están al nivel, al ojito, vamos a ver en qué estado En fiel test este tío, pero este AWP es precioso ¡Suscríbete al canal! Como iba diciendo chicos y chicas, Face estamos todos de acuerdo que no están al nivel que nos tenían acostumbrados Vienen de ganar que si un Major, el Gran Slam por supuesto Pero en el Major no han demostrado que están a tope Eso sí, remontan lo que cualquier equipo hubiera dado por perdido chicos y chicas Y a lo mejor por ese mental pueden llegar incluso a fases finales y a ganar Heroic, Vitality y por supuesto Face son los tres favoritos a llevarse ese premio Y luego hay equipos que se suponía que eran tier 2, ¿no? Como Monte, como Game of Legends Yo estoy flipando la verdad, como Into the Bridge Los ingleses que todo el mundo puso en el 0-3 Han hecho una auténtica machada la verdad Aquí se está viendo el cambio que va a haber Seguramente para cuando llegue Counter-Strike 2 Equipos que están grindeando muchísimo, muchísimo, muchísimo Al fin y al cabo yo creo que los jugadores tier 1 Los jugadores de equipos como Navi, Face, G2, etc. Están súper acostumbrados a jugar entre ellos Y básicamente cuando hay equipos totalmente... No estás tan acostumbrado, ¿no? Equipos nuevos y que llevan tantísimas horas jugadas Las cosas pueden cambiar, ¿eh? Puede haber un cambio en ese sentido Y de hecho, Monte, mientras está disputando el Major Está jugando otros torneos online Yo cuando vi eso... Por cierto, vamos a intentar la Welcome to the Jungle chicos y chicas A ver si tenemos suerte Y como iba diciendo... ¡Ojita a la CZ! Creo que nunca me había tocado De Liquid y Heroic le he comprado, ¿vale? Y lo que os estoy diciendo Lo de Monte es una absoluta barbaridad Iba a subir un vídeo de Waro mañana Que mucha gente vio el tuit He de decir que el tuit me expresé mal Para la gente que no lo sepa Básicamente puse el vídeo en el cual Waro hace un flick Que en el mapa de Mirage, no sé si lo habéis visto vosotros En el que parece que lleva como Guaja, guaja, que le apunta a la cabeza Y en el tuit básicamente dije que no entiendo cómo O que me gustaría, mejor dicho, que Valve Diese explicaciones acerca de ese tipo de jugador Ajunté el clip Pero lo que quise decir, la verdad Porque el tuit no fue redactado de la mejor manera posible Es que Waro es una persona a la cual Le han acusado de hacks muchísimas veces De hecho, Lobajinka, por ejemplo Si no ir más lejos Ha dicho que va cargado hasta las trancas Y mucha gente habla pues entre Waro, Demon Q Que estaba en el antiguo ¿Cómo se llamaba el equipo, tío? Akuma, si no recuerdo mal Que estaba en la movida del radar Por cierto, nuevo pack Vértigo Buscamos la película inminente Pues eso, no Jugadores que han sido muy... Criticados Porque llevan o han usado movidas En el major Yo dudo que alguien lleve nada A ver, al fin y al cabo Los ordenadores los revisan todo el rato Tienen movidas No sé cómo se llama Lo detector de metales, ¿no? Para cuando van a jugar Cosa que me parece una artística barbaridad Hasta los extremos hayamos llegado Para que la gente no use chetos Cuando es Valve, ¿no? El que tiene que utilizar un buen anti-hack, tío Que estás en tu evento Y estás usando un detector de metales ¡No me puto jodas! Menuda barbaridad, tío Menuda barbaridad ¡Ojo! Una morada Esto es raro de ver, chicos y chicas Vamos a ver cuánto vale Dudo que valga una mierda La verdad Porque ya sabemos cómo son las souvenirs Ya que no se pueden hacer contratos Pero bueno Una más de 8 euros Oye Menos es nada, ¿no? Menos es nada De lo mejorcito que me ha tocado Creo que hace muchísimo tiempo No me tocó una rosa Así que por lo tanto Pues nos quedamos con la moradita Y nada Quería hablar de ese tema de World War Enor subió un vídeo No sé si lo debería subir yo Decídmelo en los comentarios En base a lo que me digáis Lo subiré yo o no Daré mi opinión Tiene como muchos clips Complicados Dejémoslo ahí, ¿no? Okidoki Pues nada Vamos al último mapa Que es el de Mirage Que como sabéis Está en la AWP Hidra del desierto Que sin lugar a dudas Yo creo que es una de las AWP más bonitas Que podemos conseguir La USP tampoco está Nada, nada mal De Face y Navi De hecho Posiblemente Esta USP valga más que Pues no Vale 3 euros Iba a decir Seguramente valga más que la magia Porque la magia es fea de cojones Pues vale 3 euros Me parece bastante bonita Con las Con los stickers souvenirs De decirlo Y nada Segunda morada de momento Del Major A lo mejor La semana que viene algo Como apertura final Porque este domingo Me gustaría hacer de cápsulas Con el descuento La verdad que sería Muy muy guapo Hacer algo De las cápsulas Y también haré una recopilación De lo mejor Que ha salido Os recuerdo que Los latinoamericanos Y los españoles En este Major Hemos tenido muchísima suerte Han tocado cosas Muy muy locas Así que nada Están muy atentos a ese vídeo Para que veáis todo lo que Ha habido de unboxing Porque ha sido Muy muy top Y nos quedan 3 cajitas Tío Y por cierto Los vídeos de Keydrop Chavales O Keydrop Como queráis decirlo La semana que viene Volveremos ¿Vale? Estoy perfilando unas cosas Para poder hacer más sorteos Para vosotros Y que me dejan más la pena Utilizar la página Así que nada más Chicos y chicas Nos despedimos Con esta mag De aquí Una moradita Al menos Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Y si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao No olvidéis Gracias por ver el video.